Tenemos nueva snapshot en DTVSW51A, donde veremos el armadillo para Java Edition, añadidos sonoros al bris, modificaciones al shulker y a la llama, cambia las tortuguitas, hasta la funcionalidad de la pinza de cangrejo, pero antes recordándote que dejes tu me gusta y que me ayudes a llegar a los 6 millones, vamos con el super resultante Y empezaremos hablando sobre la implementación del armadillo en Java Edition, dios mio que fea tiene la cara el armadillo no? Ahora deben saber una cosita importante acerca del armadillo, casi todas sus funciones ya las explique a detalle en la anterior beta de Minecraft Bedrock, por lo que a continuación te lo voy a resumir super rápido en Java Edition Eso si hay algunos detalles que no sabíamos, como por ejemplo que el armadillo va a salir ya mismo en la versión 1.20.5 para navidades, eso quiere decir que para tener nuestros mundos a este pequeño amigo no tendremos que esperar hasta la 1.21 a mitades del año siguiente Para conseguir un armadillo debes dirigirte al bioma de la sabana y también los puedes reproducir tan solo dándoles clics derecho con ojitos de araña Y así tendrán un pequeño hijito Los armadillos tienen una mecánica para asustarse, ellos se asustan de diferentes maneras En primer lugar, ellos se asustan de los mobs no muertos como esqueletos y zombies Pero también se asustan cuando estamos montados en vehículos o cuando corremos cerca Cuando un armadillo se asusta se hará bolita Y si después de 3 segundos no detecta algo de miedo, se vuelve a parar Algo que no comenté en anterior beta de Minecraft Bedrock Es que los armadillos no se asustan cuando están en el agua Puedes ver como el armadillo está tranquilamente bien en el agua al lado de un zombie Si, esto no es un bug, es intencional De igual manera, cuando el armadillo se encuentra volando no se va a asustar de ninguna manera Tampoco cuando tienen una correa Mira como aquí tengo un armadillo, le damos clic derecho, lo amarramos en una valla Y aunque corra al lado de él, no se va a asustar Los armadillos nos pueden soltar sus escamas Esto sucederá solo si esperamos un poco de tiempo Esto ocurrirá aproximadamente cada 5 minutos Sin embargo podemos acelerar el proceso haciendo clic derecho con las brochas de arqueología Eso sí, las brochas se rompen rapidísimo y solo te pueden soltar 1, 2, 3, 4 y listo La mecánica de la brocha también funcionará con los dispensadores Como puedes ver ahora mismo en pantalla Eso sí, se romperán demasiado de igual manera Las escamas de los armadillos nos van a servir para crear armaduras de lobo Y este es su crafteo en la mesa de crafteo Una vez que consigas la armadura necesitas un lobo domesticado Le harás clic derecho y se lo colocará Y Dios mío, es la primera vez que veo a Comandio con una armadura de armadillo Para que puedas quitarle la armadura a tu lobito necesitas unas tijeras y hacerle clic derecho La armadura de lobo protege exactamente igual que una armadura de diamante de un caballo En la review de la beta de Minecraft Bedrock ya lo puse a prueba a diferentes daños Te dejaré dicho video en las pantallas finales porque vale muchísimo la pena de ver Pero a continuación veremos todos los cambios que sí son completamente nuevos para esta snapshot de Hava Dijon Iremos ahora al apartado de los nuevos sonidos de Breeze Añadieron 4 nuevos y en general modificaron todos El primer sonido es cuando gira Y lo podrás notar tan solo al acercarte a él El siguiente es Charging of Attack Cuando está cargando su ataque El tercero nuevo es cuando está en el aire Si lo ponemos en el aire lo escucharemos Y el cuarto sonido nuevo es cuando desviamos una bola Eso ha sido todo por los sonidos del Breeze Pero antes de pasar con el rango de distancia del cangrejo Vayamos a unos cambios chiquititos Como por ejemplo el de las tortugas Resulta que antiguamente los caparazones de tortugas se llamaban escutes Y ahora se llaman tortoloscutes Especificando muy bien cuáles son los caparazones de armadillo y los de tortuga Esto da la posibilidad que en el futuro se añadan más tipos de caparazones o de escamas Ahora veremos cambios importantes en los shulkers y en las llamas Resulta que antiguamente los proyectiles de los shulkers eran capaces de destruir los soportes de armadura Lo mismo los escupitajos de la llama Pero a partir de ahora ya no Observa como me están lanzando un montón de proyectiles Y ningún soporte de armadura es capaz de romperse Así que nada mal El escupitajo de las llamas tampoco rompe las armaduras Ya casi llegamos a la final Pero debes saber que hay un nuevo sonido para los Respawn Anchor Para ello tendremos que activar todo uno al tope Y esperar a que haga su nuevo sonido Escucha con atención Es bastante perturbador su nuevo sonido Tenemos un nuevo cambio en los Trial Spawners Pues resulta que a partir de ahora cuando colocamos por ejemplo un mob random Como un pollo de Trial Spawners Vas a ver como empezarán a spawnear pollitos Ahí están spawneando Que graciosos Bueno resulta que el loot que nos suelte los Trial Spawners No importa el mob que sea Será siempre el mismo loot que el de las Trial Chambers Es decir que miren como acabo de matar a pollos Y me dio el loot de las chambitas En este caso una llave de desafío Que por cierto en el próximo año 2024 Ya empezarán las cosas nuevas de la 1.21 Literal ya tenemos el Breeze, el Armadillo, el Grafter, las Trial Chambers Ahora solo faltan cosas nuevas What the... Fuck A continuación veremos un nuevo comando llamado Generic Scale Este es un atributo Y nos sirve para cambiar nuestro tamaño Por ejemplo si yo me pongo el tamaño de 0.1 Oh dios mio Soy chiquitito Y esto es oficial de parte de Mojang Y no solo ahora nos podemos hacer chiquitos en Minecraft Podemos también cambiar nuestro tamaño a algo más enorme Por ejemplo vamos a ver que pasa con el comando 10 Oh dios mio Ahora soy enorme Pero no solo funciona con nuestro jugador Sino que también podemos hacerlo a diferentes entidades Como por ejemplo Vamos a cambiar el tamaño de nuestros lobitos Ponemos aquí lobito Y... Pam Oh my god Ahora tenemos a comandio enorme Todos estos comandos te los estaré dejando aquí abajo en la descripción Dios mio el armadillo enorme se está sofocando Se murió Por último puedo poner 0.01 a un lobo Se supone que aquí hay un lobo Y no lo podemos ver Ah no ahí está Comandio Comandio es del tamaño de un telescopio Que loco amigo es una hormiguita Ahora si lo que todos estaban esperando La distancia de la pinza de cangrejo Resulta que el equipo de Mojang Ha añadido literalmente la función de la pinza Pero con bloques de comandos Y el primer comando que veremos es El Block Interaction Range Nuestra interacción de bloques está por defecto a 4.5 Pero que pasa si lo aumentamos por ejemplo a 50 Pues literalmente podremos romper bloques desde lejos Y no solo eso También interactuar con balancas y redstone Si esto no es fake Esto es completamente oficial por parte del equipo de Mojang Y es que es una barbaridad Porque por lo menos Aunque no tengamos la pinza de cangrejo Puedes ejecutar este comando para tu mundo survival Y tener más alcance Y no solo se limita a activar redstone O romper por ejemplo bloques Esta distancia también puede funcionar Al momento de colocar bloques Mira como desde aquí puedo poner Todos los bloques que yo quiera Ahora esto parece demasiado exagerado Pero lo puedes customizar Para que sea lo más survival y vanilla posible Por ejemplo ¿Por qué no ponemos solo 6? El por defecto es 4.5 Un 6 lo veo decente para la pinza de cangrejo Tal vez esto sería lo que hubiéramos conseguido Con la pinza de cangrejo Y no está del todo mal Ahora vamos a ser generosos Y ponemos 7 Un rango de decente lo veo bastante posible Así que mira Esto es lo que tal vez hubiéramos conseguido Obviamente lo divertido es ponerle 100 Y poder minar pues desde aquí arriba Todo lo que queramos Ahora importante Si intentamos colocar agua No se puede a la distancia Tampoco la lava Así que no hubiéramos podido colocar lava jugadores Desde lejos Tampoco se pueden colocar lejos botes ¿Pero qué hay del PvP? Bueno Observa esto ¡Oh Dios Mío! Esto está Loquísimo Ahora el tema de las entidades Y el PvP Es distinto Se requiere otro comando diferente Y ese es el Entity Interaction Range Por defecto están 3 Pero si lo aumentamos Por ejemplo a Yo qué sé 7 como lo habíamos hecho Entonces desde la distancia Podríamos pegar E interactuar Contra las entidades No tengo la menor idea Si Mojang hubiera dejado Este rango De interacción De entidades en la pinza Pero parece que tal vez sí O por lo menos Sí tienen la tecnología Por cierto también podemos Sacarle la leche A las vacas Desde la distancia Esperamos que no solo se quede En un simple comando Y que lo añadan De alguna manera En un ítem futuro Haz clic en pantalla Para ver Cómo puse a prueba La armadura de nuevo Para ver su resistencia Y a la derecha Tienes la anterior snapshot Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!